La Biosfera En la Biosfera de Banco Chinchorro, la parte más sureste del Caribe Mexicano, encontramos entre las engañosas aguas claras una concentración de restos de embarcaciones accidentadas dispersos alrededor de un gran anillo de coral. La evidencia material de la tragedia dejó una huella que ahora es estudiada por los arqueólogos subacuáticos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los restos de una embarcación de vapor, atrapada por la escasa profundidad de la zona, es el testimonio de la lucha de la tecnología contra la fuerza indomable de la naturaleza. Al mirar los restos de un accidente marítimo moderno, podemos reflexionar que la tecnología no es garantía de seguridad. El factor humano es un elemento determinante en los accidentes en el mar. Sobre los diversos componentes metálicos del barco, como engranes, válvulas, pistones, caldera y cuadernas, los corales, las algas y una gran variedad de vida marina, encontraron un hábitat idóneo para establecerse. Los marinos, que vieron frustrada su llegada al puerto de destino, no se inquietarán con el nuevo rumbo de su historia. El mar los atrapó y les ha devuelto el gesto heroico de la historia del hombre en el mar. El mar los atrapó y les ha devuelto la historia del hombre en el mar.